1. Habrá tren de cercanías. Se llamará Regiotram y utilizará la red férrea existente entre Bogotá y Facatativá, adecuada a doble dirección y con servicio de trenes eléctricos. Hoy se presentó la forma como será contratada. Se escogió el sistema de concesión. Por lo menos 150 empresas afiliadas a la Cámara Colombiana de la Infraestructura están interesadas en construirla. En noviembre se conocerá la firma ganadora del contrato que valdrá 1.9 billones de pesos. Un solo contratista será el encargado de construir, operar y hacerle mantenimiento al sistema por concesión durante los próximos 20 años. El Regiotram tendrá una longitud de 39.6 kilómetros y 17 estaciones. Nueve de ellas estarán en Bogotá. Transportará 115.000 personas diarias. Se calcula que el pasaje costará unos 6.000 pesos. Se cree que la obra será inaugurada dentro de tres años.